esas cosas de que dicen que no debemos encarar a la Virgen, eso no, son puras mentiras o sea, eso no es que últimamente se ha escuchado de muchos católicos que dicen que en clase nuestra Divina Madre es pecado o ahora resulta sí, pero es como lo que estábamos platicando, tú te acuerdas de la mañana que decía, es que cómo va a ser malo encararse a la Virgen si Jesucristo estuvo adentro de la Virgen tiene la misma, el mismo nivel o sea, la Virgen tuvo que tener aguantar la divinidad de Dios, tiene que tener un cierto grado más alto de una persona normal para soportar lo que es insoportable, que es Jesucristo Jesús no se puede contener tiene que tener un poder especial una forma especial los que sabemos, porque aparte es un dogma de fe que la Virgen es inmaculada que no tiene el pecado original es lo que está pasando estos días se están poniendo en cuestión los dogmas inquebrantables de la fe se dicen, es que tal vez Dios no sabía que era Dios, tal vez la Virgen no es inmaculada tal vez la iglesia no es santa tal vez San Pedro no es el jefe de la iglesia sorpresa, sorpresa soy yo Dios, Jesús Jesús es Dios no ocupa que le estén diciendo a ver si se les parece que sea Jesús es como decir pues como Jesús fue descubriendo que era Dios no, es que es eso Dios, Jesús bajó a la tierra y tomó una forma humana él era el verbo que se hizo carne yo ya era arriba yo ya estaba arriba, o sea Dios, Jesús y me bajé para ayudarlos no significa que me agarraron de sorpresa es que hay que tratar de explicarle a la gente la verdad lo que cada quien está de qué lado estamos están diciendo nuestro Dios mentiroso y no pueden es decir Dios no sabía que era Dios entonces no tiene el mismo nivel que Dios entonces no es Dios como quien dice son puras mentiras son cosas sectarias ¿quién piensa así analizando a Dios? ¿quién se atreva a juzgar a Dios? son protestantes yo sé más yo analizo y me atrevo a juzgar las decisiones de Dios a ver si me parecen para ver si vuelven realidad como si Dios se ocupara su permiso para aceptar la verdad de Dios todo este veneno viene del modernismo de endiosar al hombre de que el hombre es superior y a ver si lo aceptan como cuando un homosexual trátenlo bien y tratan bien al descapacitar le dan derechos exacto no les dan nada pero lo más triste es que no te están dando lección a que tú pongas digamos el valor de fe en tu fe te lo están imponiendo y si no eres un ateo pero si un budista un hinduista un mazón un luterano un anglicano o cualquier tipo de sectario te dice algún veneno es tu hermano la fe si no pero vamos así para que la gente no o sea vamos aclarando claro el bautismo del católico te vuelve hijo de Dios te vuelve hijo de Dios tú eres una criatura de Dios y hasta que te bautizas te vuelves hijo de Dios porque hasta Jesucristo se bautizó y que le dijo yo no soy digno de bautizar tú tienes que bautizar a mí no deja que se cumpla como tiene que ser como debe de ser le dijo a Jesús a Juan Batista y para que vean la humildad de Dios que le dijo señor Pedro no me laves los pies no soy digno si no te lavo no entras en mi reino entonces lávame entero lo que está purificado no ocupa pero hay ciertas reglas que tienen que cumplir ahorita acabas de darle al clavo la humildad de Dios ¿dónde están los sectarios y los humildes? ¿dónde están los sectarios los bondadosos? ¿dónde están los sectarios los generosos? ¿dónde están los sectarios los misericordiosos? no hay ni uno porque son falaces son mentirosos son hipócritas y solo viene el aplauso el aplauso el cáncer del alma ahí está pagados ¿cuál es lo que hace las guerras? lo que trae los problemas la soberbia es decir a mí nadie me lo va a hacer o me hablas bonito te friego o sea ¿y qué es lo que hacían los santos o mismo Jesús? todo es humildad ¿qué le hacían a San Esteban? lo agarraron a pedaz y le dijo ahorita me defiendo el viento a piedras dijo que Dios los perdone yo los perdono eso es un hijo de Dios o sea me refiero y no está fácil y aparte lo que estamos platicando ser las sectas protestantes porque se llaman sectas o sea no es una ofensa esa es la definición esa es la pronunciación no es una ofensa esa es la definición de lo que son legalmente es un negocio Watchtower del destino de Jehová está registrado como un negocio ellos no pagan ningún impuesto de nada la iglesia católica sí con la ley de calles la de 1917 que se aplicaba en el 26 calles el diabólico también podemos platicar eso la cristiada fue para defender al gobierno que quería destruir la iglesia corrieron sacerdotes mataron sacerdotes si lo pueden investigar porque esto no se platica en los libros de historia mataron y colgaron sacerdotes con sus ornamentos estaba prohibido y trae a lo mejor todavía porque no los he visto que traigan ornamentos sagrados sí que sí están prohibidos nomás lo que pasa en nuestro país es que si la iglesia está en peligro se tiene que agachar pero si un homosexual un mazón una feminista está en peligro hay que defenderla muera quien muera caiga quien caiga caiga quien se calle pero nuestros nuestras tradiciones porque porque México es católico que dijo el Papa México siempre fiel no vamos a inventar no vamos a inventar de que este lugar sea mazón nuestro gobierno siempre ha sido mazón sí el gobierno sí pero los pero la gente siempre ha sido católica o sea México no México siempre ha sido católico que con los modernismos lastimosamente a los hijos vamos a ser realistas ese tiempo hippioso que hubo no trajo nada bueno esos hippies que dijeron amor y paz libertad ¿sabe qué? ¿qué hicieron? educaron mal a sus hijos se volvieron rebeldes y son como quien dice los padres de los hijos de ellos y ahora sus hijos no tienen ninguna moral porque los dejaron los educó la televisión los educó el internet y sus papás no les dan ningún nada ahora ha pasado lo que tú dices nosotros nos educaron la televisión pero ahora a esta generación despreocupada holgazana este inconsciente los educan a sus hijos al internet porque ya no hay amor en las familias hay gente que no sabe que existía la misa tridentina yo cuando ni siquiera me enteré yo me enteré después pero yo no la conocí ahorita gracias a Dios por el Papa Benedicto XVI se permite las misas tridentinas que es la misa original la otra es una misa modificada en el concilio y vamos a recalcar eso Papa Benedicto XVI porque mucha gente dice que quien es él ya sabe sigue siendo Papa Emerito tiene un título hay que respetarlo y no estamos desvitiendo el Papa Francisco porque luego no digan estamos hablando de la verdad no estamos contando los cuentos dicho por la misma iglesia no estamos hablando ni una palabra en contra de la iglesia y si nos equivocamos pedimos perdón si porque no hay que pensar que todos sabemos cuando nos equivocamos la gente como todos somos humanos vamos a esclarecer que los que como dijo este San Dios de Tarunescoto infalible es solo Cristo si o sea nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de compartir lo que nosotros aprendimos no somos infalibles no somos omnipotentes somos humanos y no tenemos la conocimiento tal nosotros tratamos de hablar de un tema porque es importante hablar de este tema es importante también reconocer la superioridad de la Virgen la Virgen no es igual a nosotros por ningún motivo jamás lo va a hacer Cristo esto no es nuestro igual es nuestro creador en el cielo porque tiene el título de reina porque reina porque después de Dios es la Virgen y ese título no se lo dio un hombre se lo dio Dios no puede cuestionar a ver si les parece reina del cielo en la tierra de todo lo visible bueno me refiero a todo lo que hay aquí vamos a poner algo que cualquier persona podría sensata razonar si uno pudiera elegir a sus padres los elegir los mejores si uno pudiera crear a sus padres como los haría Dios que lo sabe todo Dios que lo puede todo como debió haber creado a su madre perfecta inmaculada infalible hermosa bella pura si este pues hay que hay que echarle ganas o sea no digo que está fácil no digo que vayan y hagan una revolución no al revés lo que nosotros podemos hacer es rezar rezar por las personas que tenemos que están equivocadas nunca se les va a ocurrir ponerse contra un sacerdote no nosotros no podemos juzgar a un sacerdote si ven que está haciendo algo malo porque obviamente no estamos ciegos van al altar y si se quieren quejar se quejan con Jesús con el Santísimo pero si no recen por él que es lo mejor recen una Ave María por él no vamos a cambiar el mundo eso no se puede no se puede pero hay que tratar de uno de cambiar uno mismo y no dejarse envenenar por las cosas malas tomar las cosas buenas de Dios que hay muchas como rezar las novenas las devociones a los santos el rosario la misa ofrecer la comunión esas son cosas buenas pero si hay que hacer una guerra interior como decía Santa Teresa en nuestro castillo interior que ha sido invadido por Satanás o sea nuestra alma para hablar más claro para que luego no piensen que la iglesia estamos hablando de cada uno para recuperar nuestro propio ser porque últimamente todos tenemos miedo porque no nos van a juzgar no nos van a criticar todos los otros sectores en los católicos no hablan nunca dicen nada se quedan callados que no decía creo que la Virgen perros mudos perros mudos no es que no hablamos que nos quedemos calladitos a los sacerdotes bueno pero también nosotros estamos fallando en una sumisión hacia el malo porque también nosotros somos la iglesia no nomás son los sacerdotes somos los católicos los fieles y no somos laicos porque ese laicismo nos lo puso la masonería en la democracia del gobierno no es un laicismo la iglesia acepta desgraciadamente ciertas cosas porque no debería demandarse por cosas de hombres pero nosotros somos fieles somos seguimos a Dios somos cristocéntricos no somos democráticos somos cristianos no somos no somos franciscanos ni obispianos ni podemos ser marianos porque ser mariano es una manera más fácil de ser cristiana superior yo puedo decir si o sea hay que tratar de decomendarse obviamente nosotros no tenemos para hablar más claro nosotros no tenemos ningún poder para defendernos la única fuerza que Dios nos dio es rezar pedirle a los santos a los ángeles a él y a la virgen que podemos ser ciertas cosas como caridad hablar bien evangelizar eso son cosas muy santas pero no son no somos Dios nosotros no comecemos a la gente nosotros somos unas personas como todas las demás ustedes y nosotros todos hay que tratar de poner como creer o hacer lo que Dios quiera no nuestro entender sino como está la Biblia como están los dogmas como está en la fe como está en la iglesia católica no hay nada más bonito para una criatura el creer por el simple hecho que tu Dios tu creador que cuando los ha mentido nuestro Dios nunca nunca o sea quien es nuestro mejor amigo quien es el que nos ayuda Dios y quien va a querer lo mejor para nosotros Dios porque a veces podemos decir ay es que me va muy mal es que no entiendo porque me pasa esto porque Dios quiere lo mejor para ti puede ser que no que no sientas que sea porque eso sería como envidiar al otro decir yo porque yo no tengo dinero porque yo no tengo una mujer porque yo no tengo esto porque no tengo el otro porque así te conviene para salvar tu alma que para eso uno viene viene a aprender a amar a Dios no viene a aprender a tener dinero no viene a aprender a tener comodidades viene a aprender a todo el concepto de esta vida todo el el chiste es aprender a buscar a Dios amarlo porque es la prueba ese es el chiste cuando lo encuentras que es muy difícil eso ya es un santo o cuando ya estás más cerca o que siempre te van a atentar nunca vas a estar a salvo hasta el último día de tu vida te van a estar percibiendo el demonio todo el tiempo entonces hay que echarle ganas no decir ay es que yo me voy a perder no es fácil te paras y te levantas es cómodo dejarse derrotar porque uno dice que difícil está me siento solo me siento triste este donde están mis aliados desgraciadamente en estos tiempos vamos a admitirlo la guerra se ha puesto más terrible no también como dice o sea ya lo he dicho otras veces no es que yo sea profeta yo nomás que no es mío o sea verán a Catarina Emery el padre Pío las visiones marianas los terremotos inundaciones este huracanes y todas esas cosas son castigos de Dios son castigos de Dios no hay que fingir no hay que hacernos tontos si ustedes ven la tele que les cuentan como a quien corresponda vamos a aclarar o cuentos que les cuentan cuantos chinos que no creen no es cierto o sea que dijo ese señor lo digo abiertamente porque a mí me molestó mucho dijo que ese señor que no es como el 85 que para qué se traban tanto los que estaban en inundaciones les falló un terremoto en el mismo día porque Dios no se burla o sea es que saben que o sea no le tienen ningún respeto a Dios vamos a hablar así claro no vamos a contarnos cuentos o sea todas las cosas que pasan malas es por nuestros pecados es porque nos vemos tontos porque queremos aceptar el mal como bueno queremos decir que Dios se equivocó que estamos juzgando a Dios estamos juzgando a Dios diciendo Dios no sabe eso eso se retrógras eso viene contando hemos platicado muchas veces viene contando que esos que se creen modernistas son más viejos que nada no hay nada más con los modernos desde el arca vienen los modernos que decían está loco esos son mentiras que pasó se murieron inundados el modernismo es cosa vieja porque los pensadores siempre va a haber muchos pensadores fieles y todos dicen que son que son la libertad y que los demás eran unos retragados tontos y que vienen a enseñar la luz del mundo ¿verdad que sí? es por eso que ahora se puede recalcar que es el tiempo de ser valientes ser héroes es muy difícil pero en otros tiempos ser un santo estará muy difícil como dijo el santo niño ¿cómo se llama? José Lito José Sánchez del Río José Sánchez del Río que dijo nunca estuvo más fácil ganarse el cielo pues en cierta manera si es así si va a doler si va a uno a sufrir mucho y también hay que recalcar otra cosa nosotros no lo dijimos por nosotros sino que los mártires la fuerza no le tienen Dios se las da Dios se las da o sea no es que uno con sus propias fuerzas vaya a salir porque peleamos contra potestades y principados o sea peleamos contra visibles e invisibles contra el mundo la carne y el demonio con todas sus ramificaciones todo chamuco que se nos venga y obviamente no es que lo vas a ver y lo vas a golpear enfrente pero te tientan te hacen caer en lujuria en avaricia en ira tienes que rechazar tenemos que rechazar eso que no va a ser fácil ni va a ser a la primera y la mayoría siempre entender que no es de nosotros es Dios quien nos está defendiendo cuando uno reza le está pidiendo auxilio señor ayúdame tú porque yo no puedo porque me gana la soberbia me gana el ojo porque todas esas cosas son de humano y yo siento cuando no dice que que nos sintamos dice que nos aguantemos si nos aguantemos como hombrecitos si o sea no no Esteban no lo agarró a pedradas a los demás a ver como nos toca hasta que me muera no se puso sumiso dijo no hasta aquí hay otra cosa también que es importante que lo quiero recalcar Esteban era de los 72 que escogió Jesucristo él era un sacerdote y los apóstoles eran obispos y Pedro era el papa para que luego no estén diciendo que la comuna en la mano la agarraron gente normal en la no eso es mentira ellos eran escogidos Dios hacían milagros el apóstol búsquenle no había no se llamaban ni sacerdotes ni obispos pero eran los sacerdotes exactamente eso que acabamos de decir busquen no crean por creer no sean crédulos la fe está basada en sustentos comprobables pueden leerlo cualquiera tienen ustedes inteligencia no es algo secreto no es algo bien accesible usen su inteligencia vean lo que está pasando aunque no se lleven por una vociferación no es que yo diga ahí hay un terremoto yo ni siquiera sabía que iban a pasar yo vi por lo que estaba pasando porque dice que la ira de Dios pende por sobre su cabeza claro la virgen de la salet decía que que Dios quería destruir el mundo porque se gritaban los carreteros de groserías y era cuando se parecía una carreta si casi no había tránsito en ese tiempo una carretera era muy rara que se cruzaran dos carretas ahorita todo el mundo se agarra groserías con los carros o sea que podemos esperar si hace hace 200 años iban a destruir el mundo y ahorita ya somos peores vamos a a tomar una pausa para que la gente pueda digerir esto lo puede investigar que es bueno investigar las cosas y ya nos veremos en otro video este ya nomás quiero terminar diciéndoles porque luego me reclaman tú quién es para qué te crees maestro no yo nomás les digo con las palabras de Dios de los santos yo no me lo invento o sea si tengo una opinión obviamente lo estoy hablando yo pero trato de no hablar con mis propias palabras porque son palabras de hombre las de Dios son de vida eterna y que decía Jesucristo que le dijo eres maestro ley no sabes estas cosas para qué quieres que te enseñe las cosas celestiales si no entiendes las divinas las terrenas perdón entonces no hay que sentirse que es inaccesible o al revés que todos sabemos hay que aprender porque uno no nace sabiendo todos se aprenden en esta vida y hay que aprender lo bueno lo que Dios nos dice no lo que nos está contando el mundo porque el mundo nos cuenta puros cuentos no hay que creerle a los malos hay que creerle a Dios bueno pues muchas gracias por ver este video y nos veremos después gracias por ver este video gracias por ver este video